Señorías, bueno, poco más que decir a lo que se ha dicho acerca de la reforma express que el Partido Popular, con mayoría absoluta, reformó el Código Penal en el 2015 y dejó desprotegidos a varios colectivos, entre ellos los ciclistas. Y no fue una reforma cualquiera. En esta reforma el Grupo Popular tuvo que introducir hasta 90 autoenmiendas durante su tramitación. Y, por otra parte, la motivación de la Ley Orgánica 1-2015 se defendía en base al pretexto de aligerar la Administración de Justicia, cuando lo que realmente supone un lastre, según la memoria de la Fiscalía del año 2015, es la falta de medios, así como la existencia de complejos procesos judiciales, como los relacionados, por ejemplo, con las tramas de corrupción. Y eso, señoría, lo que realmente lastra la actividad de la Administración de Justicia. Porque la reforma de 2015 derogó el libro tercero de las faltas del Código Penal y ello significó una destipificación penal que, si bien podríamos haber entendido como una muestra del talante progresista conforme al principio de la intervención mínima, en realidad ha supuesto el desamparo de miles de víctimas en cuanto al resarcimiento de los daños, tal y como confirma la Unión de Abogados Penalistas. Por otro lado, no aclara tampoco la diferencia entre unos delitos y otros, entre penas graves y menos graves, ni habilita un procedimiento claro y específico para las faltas. Esta reforma consolidó por la vía de los hechos y en connivencia con las aseguradoras la mercantilización de un derecho tan fundamental como el de la tutela judicial efectiva y en condiciones de igualdad. Algo que después, en parte, trató de corregir en el Real Decreto 1148-2015, regulando la realización de pericias a solicitud de particulares. Pero creemos que el Gobierno del Partido Popular desprotegió a los colectivos vulnerables no solo en las carreteras, sino judicialmente. Y que ahora está reconociendo su error con la presentación el pasado jueves de una proposición de ley orgánica para volver a reformar el Código Penal dos años después. Pues sí que tuvo cortas las patas esta reforma. Pero volviendo a la proposición de hoy que presenta Ciudadanos, creemos que es importante destacar que sigue sin cuestionarse lo que ha supuesto en la práctica la aplicación de la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Partido Popular. Porque, por una parte, se supuso, se pareció que estaba regalando a las aseguradoras aspectos fundamentales del procedimiento y generaba un conflicto desigual entre las personas afectadas y las decisiones de una compañía aseguradora, con el añadido el riesgo de la imposición de costas del procedimiento. Pero, además, la redacción del punto 2 de la proposición resulta confusa y plantearía que fuese delito la imprudencia leve de lesiones del artículo 147.1 pero no la imprudencia menos grave con el mismo resultado. Pero esta y otras consideraciones las formularemos en el articulado de la proposición de ley orgánica, visto lo bien que han conseguido coordinarse con el Partido Popular. Pero, como anticipo, les voy a leer los comentarios que hacen las asociaciones de juristas de ciclistas, que dicen que la reforma propuesta, como casi siempre, es un parche hecho a la carrera para apaciguar la alarma social. Deja sin tocar el lío que han armado previamente al tipificar dos tipos de imprudencia. Y, bueno, cuando esa proposición llegue aquí a debate, la debatiremos. Pero, por otro lado, decir simplemente que nos encontramos con víctimas y familiares que no solo se han visto perjudicadas por el siniestro, sino que han perdido su trabajo o han sufrido daños psicológicos y morales, necesitando un acompañamiento constante. Y creemos que la propuesta presentada no acaba de amparar en absoluto a estas víctimas. Y, por ello, porque tenemos claro a quién defendemos, hemos presentado enmiendas que esperamos que sean aceptadas para mejorarla. Empezando por revisar la Ley 50.1980 del contrato de seguros, en lo que se refiere al cobro de la defensa jurídica por parte de los propios asegurados. O revisar la Ley 35.2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados por las personas en accidentes de circulación, en lo referente al procedimiento que deben afrontar las víctimas para reclamar las correspondientes indemnizaciones ante las aseguradoras. Introducir en la Ley 1.2000 del enjuiciamiento civil un procedimiento especial plenario y rápido con inversión de la iniciativa del contradictorio específico para la reclamación de los daños y perjuicios en accidentes de tráfico, en el cual se forme un título ejecutivo y en el que no se contemple la imposición de costas. Concluyendo, señorías, proponemos modificar tres textos legales para que las víctimas tengan, además, garantizado el acceso a la tutela judicial efectiva, que fue lo que quitó la reforma del Código Penal del Partido Popular, porque demasiado a menudo, por parte de las compañerías aseguradoras, hay resistencias a atender la defensa jurídica de las víctimas y, a menudo, la posible indemnización que se recibe termina sirviendo únicamente para cubrir los gastos procesales. Defendamos al colectivo ciclista. Defendámonos todas y todos. Todos y todas tenemos derecho a transitar por las vías. Y cuanto más ciclistas hayan las vías, más seguras van a ser. Pero hagámoslo con una visión global y, devolviendo estas a las víctimas y a las personas que están afectadas por la violencia vial, su derecho efectivo a la tutela judicial, siendo conscientes que, como siempre decimos, los derechos no se venden, en este caso a las aseguradoras, sino que se defienden. Eso lo vamos a tener que hacer entre todas y entre todos, porque no hay sociedad si no hay paz vial. Muchas gracias.